Hace 15 días en Curuzú, Coatea precisamente, en el cual llevamos donaciones y cuando vamos y las entregamos nosotros mismos, si no se lo mandamos por encomienda en transporte, que se hace en dos tramos, de acá de Colón llevan a Buenos Aires, de Buenos Aires para Curuzú, Coatea, su destino final. Allá hay un equipo trabajando, un grupo de amigos, los cuales entregan absolutamente todas las donaciones. En este último viaje se llevó zapatillas para una escuela rural, ropa, mucha mercadería para los merenderos, para el merendero El Maná, de allá de Curuzú, Coatea, que está a cargo del chino Sala. Salimos a recorrer los barrios, en el cual nos encontramos con la problemática de un nene, chico, que está sin su silla postural, estaba en una sillita muy precaria, que se la realizó su papá con una silleta, le puso unas ruedas de bicicleta para poder trasladarlo desde su casita, una casita muy precaria, vive a tres cuadras, o sea, a tres cuadras está su escuela, para poder trasladarlo. Bueno, entonces, obviamente, ahí le hicimos cargo de poder conseguirle su sillita postural. Él vive con su papá, su mamá la abandonó, así que me parece que amerita que lo ayudemos. ¿Le ponemos nombre de este nene? ¿Cómo se llama? Julián. Julián. Listo. Bueno, el proyecto, digamos, es crear una silla postural. Exactamente. Yo cuando llego acá a Colón, el día lunes, me contacto con la directora de la escuela, Andrea, la verdad, no la conozco personalmente, nos contactamos vía teléfono, la verdad, una disposición tremenda, me dice, déjame hablar con los profesores, después me escribe, me dice que sí, que los profesores accedieron, me mandan todo el material de las cosas que necesitamos, que ellos necesitan para la realización de la silla, lo van a hacer en un programa que ya lo hicieron con sus alumnos. Así que quiero destacar también eso y agradecerle. Bien. Bueno, creo que ustedes me dieron una lista de lo que les está faltando. Hay algunas cosas que nos están faltando, exactamente, sí, sí, sí. ¿Puedo mencionarlas por ahí? Bueno, placas multinaminado de Huatambú, bueno, acá están todas las medidas, laminado plástico tipo fórmica, listones de maderas DEC, chapa de hierro, PVC rígido gris, espuma de polietileno, tela plástica tipo cuerina, ruedas, soporte, mariposas plásticas de tres puntas, cinta brojo, cinta brojo autodesiva, cinta bies, cinta poliéster, hebilla, cualquier cosito, o sea, que se contacten con nosotros, mi teléfono es 2473 47 44 99 o 2473 46 85 47. Quiero decirles que no aceptamos dinero, sino el listadito de los materiales, sí. Es una acción, digamos, solidaria, no se acepta dinero, también quiero que quede claro que es apolítico, no tiene nada que ver con la parte política ni nada que se parezca, sí, solamente solidario. Perfecto. Bien, bueno, hoy es Julián. Hoy es Julián, exactamente. El día de mañana, así en otra ciudad o en la región, bueno, si alguien ve esto, bueno, conoce algún caso, se puede generar otra movida. Exactamente, que se contacten con nosotros, estamos hace un montón de tiempo viendo en dónde podemos ayudar y si vienen, nos piden ayuda, vemos la forma de cómo ayudarlos, estamos en entera predisposición. De hecho, este fin de semana también tuvimos un caso de otro chico, pero bueno, lamentablemente falleció, así que, pero también se ayudó en todo lo que se pudo. Bueno, Paquita, bueno, la gente, querés repetir el teléfono y los materiales, bueno, igualmente los pueden ver en las redes sociales. Exactamente, están en las redes sociales del Centro Médico Sabiñano, el de Víctor Sabiñano, Paquita Varossi, yo estoy como Paquita Varossi, se puede contactar al 2473 474499 o 2473 468547. Gracias.